Buenas noches a todos. En primer lugar, bueno, mucho de lo que ya han dicho era parte de lo que pensaba comentarles, así que voy a ser bastante breve, pero en primer lugar les quiero agradecer especialmente al Comité Organizador por haber permitido que la Secretaría de Agricultura se pueda acercar un poco más a este Congreso. Considero, no solamente en forma institucional, sino personal, que este Congreso es un ámbito fundamental, importantísimo. ¿Por qué? Porque acá se van a encontrar con las novedades, con los acontecimientos que se vienen dando en los últimos tiempos y que a veces uno los puede conocer solamente cuando va a alguna feria o algún evento en particular. Y aquí está todo concentrado. Entonces, eso es muy importante. Y lo más importante de todos es que están ustedes presentes. Lo dijeron el resto de los disertantes anteriores. El federalismo que se ve acá. Hay productores de todas las provincias, gente con la que nos conocemos en algunos casos hace muchísimos años. Verlos crecer, verlos progresar, verlos enfrentar los desafíos que todos los días van apareciendo, cada vez mayores, con mayores exigencias. Pero ver que el sector crece, que el sector se fructifica, es la verdad que es un honor poder presenciar esto que está sucediendo con la cadena pico en la Argentina y que creo que no es casualidad. Mejor dicho, no creo. Estoy absolutamente convencida que no lo es. Que es parte del trabajo que hace cada uno de ustedes y que hacemos cada uno de nosotros desde el lugar donde, bueno, la vida, las circunstancias nos han puesto en algún momento. De parte de la Secretaría de Agricultura, nuevamente gracias al Comité Organizador, gracias por permitirnos esta oportunidad y gracias a todos los que han presentado trabajos. He participado, tuve el honor de ser parte del Comité Científico, he leído casi 150 trabajos y me ha sorprendido gratamente ver trabajos de todo el país, desde técnicos de universidades, asociaciones, de los distintos cintas, de los gobiernos provinciales. Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo volcado en lo que hace a la mejora del sector apícola desde el punto de vista tecnológico, comercial, productivo, ver cómo se ha mejorado el tema de la calidad desde lo organizacional hasta llegar al producto pensando siempre en un mercado, sea en externo o sea en interno. O sea, realmente ha sido más que gratificante poder ser parte de esto que empieza hoy y que continúa en los próximos dos días. Así que bueno, espero realmente que disfruten plenamente, que debatan mucho, que pregunten mucho, que se acerquen a cada uno de los disertantes, de los expositores, porque hay mucho para intercambiar. Acérquense también, mañana lo vamos a ver, al plan estratégico apícola. El plan estratégico es de todos, es para todos y es para imaginarnos una apicultura distinta de acá a los próximos diez años. O sea, tú de manera pequeña o breve, lo tenemos que unificar, aunar, para que dentro de, ojalá sea mucho menos, pero que dentro de diez años la apicultura argentina ocupe el lugar en el mundo que se merece. Y esto va mucho más allá de la miel, va también a través de las personas. Por eso me gustó cuando hablaron de la familia apícola. Yo creo que eso es lo que estamos conformando entre todos, con nuestras virtudes, nuestros efectos y nuestras diferencias. Por las diferencias hacen que nosotros crezcamos. Nada más, muchísimas gracias y gracias a los organizadores y muchos éxitos.